Hola, hola, vamos a hacer un video un poco diferente hoy y es que les quiero mostrar mis esmaltes de boge cosméticos, así que bueno, empecemos para no demorarnos mucho más. Aquí tengo la línea natural y obviamente esto fue un regalo de la marca, ustedes saben que yo hago parte de las influenciadoras de la marca, entonces bueno, son unos detalles que ellos nos han enviado, el vino tinto y el verde fueron compra mía, pero la mayoría son enviados por la marca. Hay dos de Jolie de boge y son hermosos, espectaculares y bueno, me encanta esa línea natural de gel realmente. Y aquí los pequeñitos y tradicionales, tengo esos dos de Tropic Gloss, luego están algunos Unicornio, y bueno, no todos son como comprados, pocos son comprados, la mayoría me los han enviado, la marca obviamente, boge cosméticos, tuve todos los de Metal Mate, pero resulta que algunos no los usaba, entonces lo que hice fue como regalarlos y por eso no están ahí, pero esa colección sí me la mandaron completa. Y por último tengo estos dos que sufrieron un ataque terrorista por una perrita que vive conmigo. Y bueno, estos son los últimos, que es la última colección, que se llama Efecto Total 6, y que aportan duración, fuerza en la uña, una protección realmente, cuidado, facilitan el crecimiento de la uña. Y bueno, esos son mis tonos, son 15 realmente, pero se partió uno en el transporte, así que me falta uno que es rojísimo, rojísimo divino, pero bueno, estos son los míos, esto también fue obviamente un regalo de boge cosméticos, recuerden que soy boguera, y pues a las bogueras nos mandan algunas de las colecciones, por no decir que todas, realmente son todas. Pero bueno, estos son mis esmaltes de boge cosméticos y estoy feliz de mostrarles esto. Au, hago la aclaración, me copié de Paula Guerra de este video, porque quería mostrarles los esmaltes, pero no sabía cómo realmente. Si te gustó este video, por favor regálame un like, compártelo con alguien a quien le gusten los esmaltes y los videos así.